Luego de ser protagonista en la clásica de Mallorca, de ganar una etapa en Alentejo, en Portugal, de destacarse en la Vuelta a Valencia, Andalucía, con la Fundación Euskadi, el ciclista antioqueño Sergio Higuita se alista ahora para cumplir su gran sueño en el World Tour con el equipo de Rigoberto Urani y Daniel Martínez. El ciclista, quien también tuvo destacada actuación en la Amor Vieta del País Vasco, viajará esta semana a Estados Unidos, donde correrá el Tour de California. El escalador de Castilla dejó huella en su primera temporada en Europa. El contra-ataque de su compañero Sergio Higuita, fantástico. Desde que llegué a la Fundación Euskadi, se dieron muy buenos resultados, desde la primera clásica de Mallorca, que hice, que ocupé las estas colocaciones, y eso me dio confianza para afrontar los cuatro meses siguientes. Y de ahí en adelante se convirtió en la revelación del viejo continente en esta temporada. Como vuelta a la Comunidad Valenciana, que fui el mejor joven, la Ruta del Sol, vuelta a Andalucía, que ocupé la segunda posición en la etapa reina, fue muy importante para mí. Luego ganar la etapa en Alentejo ratificó lo que venía haciendo. Sin embargo, ahora su meta está con el equipo de Rigoberto Urán y Daniel Martínez, el Education Pierce. Es un sueño que ahora voy cumpliendo. Todos los seres queridos que tengo a mi lado saben lo mucho que luché para llegar al World Tour. Entonces ahora viene lo más complicado, mantener esa parte fuerte. Iquita viajará esta semana a los Estados Unidos, donde participará en el Tour de California y también espera ser tenido en cuenta para correr la Vuelta a España de este año.